Música ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traemos la parte 2 De esta torre Así es, el juego que jugué como hace un mes Y ya no he seguido su Saga, no sé por qué Tal vez es porque no he subido muchos Videos últimamente Me he hecho tonto Pero en fin Creo que necesito recuperarme ya Voy a ser más constante ahí, si no pues me voy a dar un plomazo No se atrean eso último No se atrean Muy bien En el caso de las hermanas Día 2 es el segundo episodio Ah no, es el juego Prende que era mi celular Sí, soy Maya Hola Maya Soy yo, Nia Que de nuevo me hace mucho que no me llamas Pero ahora he estado muy ocupada ¿Qué tal tú? Pues muy sola Y todo por tu culpa Tranquila, solo bromeaba Estoy genial Por fin me he hecho A la idea de ir sola Mereza Mereza saberlo En fin Te llamaba porque Tengo que pedirte un favor No sé No sé Quieres que te guarde una prueba Siempre tan perspicaz Se habla mucho del próximo juicio No me parece conveniente Guardar aquí la prueba Ya veo ¿De qué se trata esta vez? Es Un reloj ¿Un reloj? Sí, tiene la forma de las cosas del pensador Y además dice Laura Pensé que te gustaría Siempre te han gustado los juguetes Oye que yo no soy una niña ¿Ok? Perdón Oye que ya no soy una niña Hermanita Venga mujer Haz una broma Por cierto El reloj Ah pendejo Si me dio 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 Ah me dolió Perdón Por cierto El reloj no funciona No funciona Pues vaya Me tuve que quitar el mecanismo Lo siento En su lugar He guardado unos documentos ¿Documentos son las pruebas? Bueno Puede resultar que al final Lo sean ¿Sí? Voy a pasarte por la oficina esta noche A eso de la nube Para recogerlo Antes tengo una reunión Previa al juicio Vale hermanita Pero me debes una cena Y bueno Hamburguesas por ejemplo No puedo por comerme una Vale vale Iremos al sitio de siempre Vale Trato hecho Vale Hasta luego Hermanita Si te espero Maya Conversación de la aduana 5 de septiembre De la A las 9 de 27 Bueno Señorita Faye Quiero recuperar mis documentos Lo siento Pero no puedo darme Lo que no tengo No se le da bien mentir Señorita Faye Vaya Eso que veo ahí Los documentos Deben de estar Dentro de El pensador ¿Cómo son ustedes? Jojojo ¿Acaso no recuerda A qué me dedico? Mi empleo Consiste en Recopilar información ¿Sabe? A ver Yo Debería haber tenido Más cuidado Jojo Señorita Faye Lo siento muchísimo Pero me temo Que Debo pedirle Otro favor Su silencio interno Adiós Señorita Faye De sorprendido ¿Qué pedo? Red White Blue Rojo Blanco Azul Episodio 2 El caso de las hermanas 15 de septiembre A las 21 horas Con 8 minutos Buffet Faye Y Cof No sé qué significa Llego tarde Vaya Qué raro Parece que la jefa Se ha ido a casa Dijo que su hermana Iba a pasarse Por aquí Para cenar juntas Y este dolor Sale Mía Bien Como están viendo En este momento La jugabilidad Cambia de cambiar Lo que tenemos que hacer Es Bueno Tenemos dos opciones Examinar Ver lo que hay alrededor O La de ir En este caso A la oficina Ah Y también podemos Entrar al acta de juicio Muy bien Vamos a la oficina Es el olor es Sangre Sniff de Hermanita Hay alguien Así de Ay wey Jefa 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 Bueno Es que me duele Un poco La garganta ¿Quién es usted? Y se desmayó Qué chica tan rara La dejé Tumbada en el sofá Y se ha ido Sin decir nada Muy bien Muy bien Es el cadáver Que yacía Bajo la ventana Su cuerpo No está caliente Lo noté Cuando puse Mi mano Sobre su hombro Pero la temperatura Comenzó a bajar De pronto Hasta que Se quedó Fría Jefa Muy bien Aquí es donde Les digo De lo de Examinar Por ejemplo La pondré Por acá Y examinar Jefa Es duro verla así Pero si pudiese Encontrar alguna pista Alguien la golpeó En la que Un objeto Contundente Es por la que Bacille Se hace en el acto El pensador Que está junto A ella Debe ser El arma de Chimel Estoy pensando Que esto es un Dejebu Hay que salir Roco cerca Del cadáver Salen de ser Fragmentos De la lámpara De pie Que está al fondo Aquí no hay Nada parecido A una pista Hay un trozo De papel Seguro que Mía lo tenía En la mano ¿Qué será? ¿Dónde? Ah ya lo vi Un papel Con algo Escrito Con sandal Maya ¿Sabes esto Mía? Este papel Es un recibo De unos grandes Almacenes Con fecha De ayer Creo que ya está Bien porra Voy a llamar A la policía Y descubrir Qué hacía Aquí esta chica Teléfono Teléfono Aquí está Bueno Más vale Quiero llamarme A la policía ¿Qué raro? Pasaron unos sonidos En el auricular Parece que alguien Está intentando Desmontarlo ¡La policía! ¡Rápido vengan! Que casi Eso Alguien Deja por la ventana ¡Ay! Me está mirando Fíjame Que tiene un teléfono En la mano ¡Oh oh! ¿Mmm? ¿Dónde estará Esa chica? La dejé aquí En el sofá Espero que no Se haya escapado ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Mmm! Pero ¿Pero quién es usted? Tranquila Trabajo Tío Maya Maya Faye Maya Faye Maya Yo escribí El nombre Deja enseñarle El recibo No pensaba Que un documento Así Pudiese Usarse Para un tribunal Luego les mostraré Qué quiso decir Mientras Vamos a hablar ¿Qué ha sucedido? Esta animación No quiero molestarla Pero tengo que saberlo Perdón ¿Puedes decirme Qué ha sucedido? Entre aquí Estaba oscuro Y Mi hermana Se la encontró muerta ¿El jefe y tú? ¿Quién no debe ser la jefa? Jefe Así que usted es su Hermana Sí Su hermana pequeña Venía a visitarla a estas horas Sí Ella me pidió que lo guardase Una prueba ¿Una prueba? Sí Ese Ese reloj El pensador Bien Con lo que dijo De presentar Es ir aquí Como en el juicio Solo que Es para No debe de Litar protesto Sino que Vamos a alguna prueba Por ejemplo Vamos a mostrar El pensador Sobre el pensador Pensador Espera Hermanita No debe haberlo mencionado El arma del crimen Ahora este Antes de morir Me escribió una nota Con sangre En el recibo De este Perdón En el reverso De este recibo Es mi nombre ¿Por qué? ¿Por qué escribió mi nombre? Cármese Se lo ruego ¿Por qué mi hermana Escribió mi nombre? O Demasiado tarde Ah pensé que Venían por mí No es de cierto La policía Vaya que vienen Así que Oigan que rápido Respondieron la llamada No se mueva Policía Soy el inspector ¿De acuerdo? ¿Qué nombre más raro? De hecho Hemos recibido una denuncia Del edificio de enfrente Ah y la firma Haber presenciado un crimen Tiene que ser la mujer Que he visto Vale no quiero que nadie Se mueva A un centímetro Estupendo Fantástico Vaya un segundo Vaya No puede ser Perdone Ay Vaya ¿Ves algo esa palabra? Es mi nombre ¿Qué? La víctima lo escribió Con su sangre En su último suspiro Estiró el nombre De su asesina ¿Asesina? Yo no ¿Qué? ¿Cómo será? Tendrá que acompañármela Como se haría ¿Qué? No sé por qué Puse la palabra La Vaya Hermana pequeña De mía Fue arrestada en el acto Me llevaron Para interrogarme Y no me soltaron Hasta la mañana siguiente Los ojos Se me cerraban Pero no podía dormir Esperé sentado A que comenzara El turno de visitas En el centro de detención Tenía que hablar con Maya Lo antes posible 16 de septiembre A las 7 de la mañana Con 7 minutos Centro de detención Cuarto de las visitas ¿Ven a lo que me refiero? Cuando usan las palabras La Luego no las digo Pero cuando no están Si las digo O sea Que es rara soy ¿No? Pero así es el lamento mala Han encerrado A la pobre Maya Como una criminal Oh Usted El abogado Buenos días Hola Parece agotada ¿Vamos a llevarme caso? Precisamente de eso Quería hablarle ¿Usted decide? Claro que sí 200 es posible No, le voy a poner que sí Lo primero es animarle un poco Pues claro que sí Anímese ¿De verdad? ¿Qué ha dicho? Ahora parece más triste Este ¿Qué sucede? ¿No me ve capaz de hacerlo? Creo que no me podría ¿Quién iba a creerme? Es que usted Cuando me vio en la oficina Me miró como si fuera culpable Realmente la miré así ¿La miré yo así? ¿Quién sabe? No, no Yo jamás De acuerdo De acuerdo Entiendo Además He oído hablar de este ¿De mí? ¿Qué ha oído de sobre mí? El otro día Hablando con mi hermana Por teléfono Mi joven Asuncedo Ha tenido su primer juicio De hoy Ahora De verdad ¿Qué tal le fue? Fue todo un espectáculo La verdad es que estuvo De los nervios todo el rato Hacía mucho que Ah, así que Se ilusió Es un genio Sé de cómo meter el miedo En el cuerpo De los criminales más duros Lo único que le falta Es experiencia Parece que fue divertido Ahora ya sé Quién me va a cubrir Si me meto en un lío No sabemos ya Puede que sea mejor Esperarme unos tres años A no ser que quieras Que te declare inculpable ¿Qué culero se oyó eso? Eso me dijo Lo asundo mucho No quiero venderle No pasa nada Supongo que tenía razón Pero tampoco puedo quedarme De brazos cruzados Cuando pienso en el que Le hizo esto a mía Lo sé Hay algo que quisiera preguntarle Dígame ¿Qué tipo de vestimenta es esta? No estoy a ese Perdón, perdón ¿Qué me pasa? ¿Este? Todos los alcohólicos Los llevamos Podría decir que El uniforme Alcohólico Se está recibiendo Una formación religiosa ¿A qué se dedica? ¿Ah? No en particular Soy una médima Bueno, más bien Un aprendiz Un médium Y dice que no es Nada en particular El día del crimen ¿En verdad Explicarme ¿Qué pasa el día del asesinato? ¿Cómo no? A ver Esa mañana Mi hermana Me Telefoneó Quería que le guardas Unas pruebas Relacionadas con El juicio próximo ¿Pruebas? Sí Esa era Con la forma de pensador Que hizo Larry ¿Y qué tipo de prueba Puede ser Un reloj? Bueno Ella me contó algo Ya me acuerdo Quiero hacerlo Con sus propias palabras Eh ¿Sus propias palabras? Sí No estoy segura De que Esa conversación Estará lavada En mi teléfono móvil ¿Aún la conserva? Sí Es que no me acuerdo De cómo se borra Tu teléfono móvil Así que Es la van a conversar Con su hermana Escuchémosla Muy bien Oh Ahora recuerdo El inspector Se quedó con mi móvil Lo siento Vale Lógico Cuando vuelva a ver Al inspector Le pedí el móvil Les doy una nota Para que no lo olvide ¿De acuerdo? Muy bien Gracias Medios Esa que es una Así que es una Acólica O una fiesta Medio Exacto Las mujeres De la familia Vengan Poderes espirituales Muy desarrollados Un segundo ¿Ha dicho la familia Faye? ¿Entonces Mia también Estaba metida En eso? ¡Claro! Ella dejó La montaña Para dedicarse A su carrera Los poderes Sean extraordinarios No tenía ni idea Mmm Espere ¿Qué? ¿En serio Esto es una verdadera Medio Con Perfección Extrasensorial? Sí Sí Bueno Más de un aprendiz Entonces No puedo contar Con el espíritu De mía Pregúntenle Quien la ha asesinado Lo siento No son más Que un aprendiz Todavía no puedo Hacer algo así Me voy a imaginar De demasiado fácil Yo soy derecho ¿Algún problema? Me estaba preguntando ¿Puedo hacerme un favor? Esta es la dirección De un abogado De prestigio Mi hermana Me lo dio Hace mucho tiempo Para que no llamasen En caso De tener un problema Yo estoy metido En un no bueno Voy a llamar Y pedirle Que me defienda Aceptar Claro ¿Por qué no? Hablaré con él Muchísimas gracias No tengo nadie más A quien recurre ¿Y sus padres? Depresión Vayan siendo Tranquila Déjenlo en mis manos Gracias El juicio es mañana A las 10 ¿Qué? ¿Mañana? Mañana ¿Y si el abogado Se niega? Me han dicho Que si no encuentro Un abogado Me pondré Un nuevo de oficio ¿Cuánto tiempo tiene? Hasta esta tarde A las 4 Y las horas de visita Se acaban pronto No tengo mucho tiempo Vale Volve enseguida Vamos atrás Ir Primero Buffet Faye y Cove A ver qué onda 6 de septiembre Buffet Faye y Cove La oficina está llena De agentes de policía Este teléfono Puedo buscar ¿Oigo usted? Ah es el mismo Es que no va Perdón Es que no ve que aquí Se está produciendo Un crimen No se puede pasar Pero nos conocemos De algo Espere ¿No es este bot? No, no Soy Phoenix Wright ¿Cómo se puede confundir ¿Cómo pueden confundir Alguien con Larry? Ah, me he equivocado De nombre Señor Wright Disculpe Este tal bot Era un asesino Y usted llevaba el caso ¿Verdad? Era inocente Eso es ¿Y ustedes? ¿Cuál era el nombre? Ah, sí Gonche Gonche, ¿Verdad? Digo Gonche Eso es Y sus falsos servicios Espere Para usted Soy el inspector Gonche En fin Aprendas de mi nombre Ni sin locura Llamarme a Lick Oye Lick Ven aquí Sí señor Ahora mismo voy Usted es el abogado ¿Verdad? Sí Tiene algo que hacer Aquí Haga la pronta Ahora si pienso Que soy el abogado No haya Mía ¿Han hecho una puza De la señorita ¿Verdad? Quiero conocer Los resultados ¿Verdad? Deje de mirarme Así amigo No les voy a de nada Aunque yo fuera El favorecido De los órganes Me gustan todos De favor Vale, vale Le dejaré ver El informe Pero nada más Se dio muy rápido Vamos a ver Trama por golpe Muerte al instante Maya Sobre Maya Sí Sí tengo ganas De que empiece El juicio Lo siento amigo Pero no va a ganar Este caso ¿Por qué dice eso? Edward ha sido nombrado El fiscal de este caso Edward Siendo abogado Supongo que sabe Lo que eso significa Edward ¿El fiscal de Edward? ¿El fiscal de Edward? Exacto amigo Con tal de conseguir un mérito De culpabilidad Aunque se dice que usa Métodos un poco turbios Sobornos Pruebas falsas Una cosa está clara Edward el climen Con todo el alma Nunca pensé Que me iba a enfrentar Para él tan pronto Ahora Era esta Y el papel Por cierto ¿Ha visto el teléfono De Maya Fede? ¿El móvil? Sí Lo tengo Yo ¿Podría llevármelo? Claro Pero Un momento ¿Qué abogado está? Listo No va a ser fácil Se dio tanto Así que vamos a hablar Con indirectas Vale No puedo ser sincero Con este tipo ¿Qué puedo inventarte? ¿Algún problema? Ah no Esa correa Del móvil Esta Dice el samuriel acero Virreo del Neo Olde Takio ¿Es una de la cero Eleve de la ctb? Sí Mira Esa correa Es una pieza De coleccionista Ella tiene miedo De que se perdiese Si el móvil La correa No comienza ¿Eso le dijo ella? Sí Vale amigo De todas las formas De todas las formas Se ha apuntado Todos los nudos marcados Tome Parece que el oído De la conversación La bala Soy el móvil de Miami Consulta la que dispuse Para escuchar la conversación Vamos a escuchar Bueno no escucho nada Solo sé que tengo que leerla Es Miami Que hay de nuevo Hace mucho Que no llamas En fin Te digo que Me guardas una cosa Otra vez De que se trata ahora Es un reloj Bueno si lo ven Es lo mismo Que empezó al principio Así que No tiene caso Volver a mencionarlo Y si no Luego lo veremos de nuevo De momento No tengo más Preguntas que hacer Ya he terminado Eh Sí Gracias Ya me iba Espere Algo más Que quería comentar Supongo que no tendrá Pensado hablar Con ese testigo Me aconsejo Que no lo haga Nada de imprensar A los testigos Con sus trucos Abogado La verdad es que Ni me acordaba De ella La testigo Sí La señorita April Lo siento mucho Pero no puede decir Nada Sobre ella Pero me acaba De decir su nombre Señor Así que Le Perdón Así que Le ha mandado De vuelta A su casa Ah Ahora pretende usar Sus trucos Abogado conmigo Ella no puede salir De su cuarto Hasta que comience El juicio Entonces ella Sigue No tendré Enfrente Supongo que Perdón el tiempo Intentado sacar Información De usted Así es amigo Tachas Un idiota Habrá de hacerle Una visita A la cita May Este es El inspector Más estúpido Que he encontrado En toda mi vida Y vamos Al bufé De este güey La recepcionista Dice Que el gran jefe Ha salido Y no sabe Cuándo va a volver Debe ser complicado Para un abogado De prestigio Ocuparse de todo Por no hablar De la gestión De un bufé Como este Pero tenía Algo en el cuello Bueno Bueno pues ya Volveré más tarde Hotel Catawater 6 de septiembre Hotel Catawater Habitación 361 Que dije 303 Perdón Bueno Hola guapo Hola Calma Feliz Calma No es el abogado No El instructor Me dijo No le cuente Nada A ese abogado Jijiji No comentaré Gracias por Visitar el trabajo En este pergocero Ahora Esto parece Sacado de una peli Es tan emocionante Que casi no puedo Controlarlo Controlarlo Perdón Nada Dejes que me arregle Un poco Quiero parecer Una testigo atractiva Por no Tengo que interrogar A ese tipo Vamos a ver Sobre la mesa Hay dos vasos Y una botella Parece que alguien Ha estado Con ella Aquí hay algo Hay una sonida En ese cajón ¿Qué habrá en el dispositivo interior? Echemos un putazo ¡Ey! Oiga ¿Qué está haciendo? No toque eso Qué chico más malo Está muy mal Quisjonear en las cosas De los demás No lo sabía No querré que me enfade Verdad Enfadarse Pero si estaba a punto De explotar Nos rompo a cabrera Dentro del cajón Loco Voy a hablar un momento Y esto que me describa Lo que observé En el momento del incidente Ya observo Incidente Habla con Habla con nosotros De las películas Me gustan los hombres Con una gran cultura Le mejor no animar Hablamos de lo que Pasó aquel día ¿Qué vio Cuando sucedió eso? Supongo que no tendrá Inconvenencia De contármelo Veamos Bueno Siga soñando Si quieres saber Pásese mañana Por el juicio Señor abogado Madre mía Chítame ¿Puedes decirme Quien es el jefe Muestra? Ah señor abogado Me está tirando Los tejos No jeje Solo hago mi trabajo Qué guapo Se pone con la sesión roja Pues creo que Mi vida No he puesto Tan colorado Jeje Bueno ¿Puedes decirme A qué se dedica? Pues... No jeje Menudo chasco Madre mía Esta habitación Veo que hay dos vasos Sobre la mesa ¿Esto está con alguien? Oh Eso es Eso está muy absurdo No veo bien Ahora sí Usted debe ser Un detective muy famoso Como lo es No, no Para nada Yo soy solo Y el abogado Dígame Es para el tejido ¿Por qué no busca pistas En no sé La basura Gen? Me tomaría No quiere nada Bueno Vos Me... ¿Qué? Me tomaría Me... ¡Ah! No parece Trabalenguas Metomentados Madre mía Bien Nota mental Buscar ¿Qué significa Esa palabra? ¿Tú? ¿Tú? Ay, perdón No leí lo primero Perdón ¿Ha conseguido encontrar A un abogado? Lo siento Tú no has dado con él Ya veo ¿Tú? 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 Parece que no está Quizás puedan esperarnos En mi vida había venido Alguien atrás De esa forma Ajá Así que es usted Que anda buscándome Eh Sí, soy yo El más grande De lo que me imaginaba No, de hecho No es grande Está muy bien anchito Y esa placa que lleva Les busco por ella Que usted es abogado ¿No es así? Eso es Sí ¿Y qué es lo que Mi ¿Qué es lo que quiere? Estos días Apenas estoy ocupado Dígame Apenas ocupado Pero si era imposible Hielar con él ¿Algún problema? No he venido a ver El Inigualar Remar ¿Vos no? Pues aquí estoy De acuerdo Lo escucho Prost Perdón Eh, bueno Señor venía a hablar De Maya 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 Sí Maya Fé Prósiga Mi carácter Es más extraño Ay, ay, ay Tengo mucho que hacer Amigo mío No puedo aceptar Un caso Un día antes Del juicio Es imposible Espero un minuto ¿Cómo sabe que el juicio Comienza mañana? Da lo mismo Me es completamente Imposible aceptarlo Siento Punta y final ¿Qué pasa aquí? Se ha negado Antes de que se lo pidiesen ¿Qué le digo a Maya? Pues le digo Que se cayó Y... Ya, ¿no? Tu negativa ¿Cómo puede negarse? Por favor Diga Que no quiera aceptar el caso Eh, eh Mire Es que Tengo mucho trabajo Eso es todo Pero la clienta Es la hermana de Mia Faye Eh, eh Me ha confiado en usted Diría que su hermana Tuviese el mejor abogado Sí, sí Por supuesto Lo sé Pero no puedo Lo siento Pero tengo que Negarme Adiós Que te sino Muy bien De todas formas No tengo tiempo De discutir Buscaré en otra parte Eh, lo dudo ¿Eh? ¿Ha dicho algo? He dicho que lo dudo ¿Qué quiere decir? Lo siento Lo siento mucho Pero no creo que Ninguna bobada De mis condiciones Acepte este caso Lo siento mucho ¿Por qué? Yo no puedo decirle nada más Perdóneme Perdone Pero Podría dirse Ya no tengo nada más Que hablar con usted ¿Qué pasa aquí? Mia ¿Cómo sabe usted Que Mia Faye Ella trabajaba aquí Hace mucho tiempo Era muy buena Aprende todos mis trucos En un santiamed Un día se marchó Repetidamente Tenía una misión ¿Una misión? Se notaba en sus ojos Tenía la necesidad De Imperiorarse ¿Qué? La necesidad Imperiosa De conseguirlo Ella nunca miraba Hacia atrás Ese cuadro Ese cuadro es tremendo Ah, se ha fijado Es mi favorito Impresionante No le parece El color del cielo La claridad del mar El sombrero de la paja Cuesta por lo menos ¿Tres millones? Pero nunca lo venderé Claro está Jamás Ni siquiera usted Ni yo lo Ni yo quería comprarlo Nadie quisiera No está en venta Ni yo quiero comprarlo Bueno pues Vamos al centro de detención 6 de septiembre 1542 Centro de detención Por favor ¿Se han dado cuenta Que tan pocas veces Que he ido a ciertos lugares Ya pasaron más de tantas horas? Hola Oh, ha vuelto A encontrar al abogado Este ¿Qué le digo? Bueno pues Mira la verdad Creo que no debería Usar a este abogado No parece muy saludable Estamos en los huesos ¿Qué sucedió? Me está diciendo que Se han negado a ayudarme ¿Si? Ya veo Entonces estoy perdido El día del clime ¿Puede decirme El día del asesinato? Lo siento Sé que tiene que ser duro No, no se preocupe Durante las últimas horas No he hecho otra cosa Que hablar de ello Comienzo a acostumbrarme A ver Esa mañana Mi hermano me telefonió Quiere que le guarde Una prueba Relacionada con Un juicio próximo El reloj empezado Que va a decorar Ese lo tiene ya Un amplio historial Delictivo Entonces a qué hora Llegó a la oficina Sobre las nueve Las luzes estaban Apagadas Y no tuvo olor a sangre Y entonces la encontré Mi hermana Gracias María Con eso me basta Un de momento Según puse acá No sé por qué Esa es la que se brota Háblame de su familia Solo tenía a mi hermana Mi padre murió Cuando yo era una niña Y no sé nada De mi madre ¿Hará entonces Seguirá viva? ¿Y tu madre? Las mujeres De mi familia Siempre han sido médicas Todas nacemos Con percepción De esta sensibilidad Hace unos 15 años Nuestra familia Se vio implicada En un incidente Hay un hombre Que arruinó la vida De mi madre Arruinó Y luego Ella desapareció Varios años Más tarde Mi hermana Decidió hacerse abogada A irse a la vera montaña ¿Hace que vive sola? Sí Ya estoy acostumbrada Y además Para conservar mis poderes Necesitaba ser independiente La pena Esta chica Sola en esta montaña Enemigo De tu madre Háblame De ese hombre Que arruinó La vida de su madre Hace unos 15 años Se produjo un asesinato Un tanto inusual Fue muy polémico Todo el mundo Hablaba de ello La policía No encontraba pistas Y comenzaba A desesperarse Espere Usaban una medium ¿Verdad? La policía Convenció a mi madre Para contactar A la víctima ¿Y qué ocurrió? ¿Qué caso se resolvió? Por eso pensábamos ¿Pensaban? El hombre Que detuvieron De esa madre Resultó ser inocente Él usó A una medium Por parte de la policía Se mantuvo El secreto claro Pero Alguien lo descubrió Y se lo contó A la prensa Le dijo Que mi madre Era una estafadora Y los medios Se cavaron Sobre el país entero Se curró de mi madre Ya veo White ¿Perdone? ¿Qué ha dicho? Ese fue el nombre Que descubrió todo Mi hermano me lo dijo White Solo quiero esperar Que venga el abogado De oficio A las 4 Es la hora ¿Qué hago? Me vuelvo de él Me ayuda de ella Y la dejo He tomado una decisión Voy a llevar su caso Tanto si usted quiere Como si no ¿Por qué? Porque bueno Es de estar difícil No puedo abandonarla El culpable es otro No sé por qué El culpable es otro Usted no es la culpable No es otra persona Colosal Tengo una Intuición Aunque vistas las pruebas Lo más difícil De decir que vaya a ser De la asesina Pero hay algo En toda esta historia Que me pone mal El comportamiento extraño De la testigo Era toda una farsa De la negativa retonda De la abogada De defender a Maya Y por encima de todo Ella no tenía a nadie De su parte No se puede estar más solo En este mundo Y lo sé por qué He pasado por ella ¿Por qué me hizo abogado? Porque ahí tiene que Ocuparse de la gente Y no tiene a nadie Maya No puedo abandonarla ¿Puedo? ¿Puede contar conmigo? Eso es que es muy amable Bueno pues vamos a luchar Para sacarla de aquí ¿De acuerdo? Por fin sonríe Y cuando lo hace Aparece a otra persona Una alta fruta Usted es inocente ¿verdad? ¿Sí? Y confío en usted Así que tiene que confiar en mí ¿De acuerdo? Trato hecho Pero ahora que Hay algo que me inquieta ¿Qué había dentro de ese? ¿Qué había dentro del cajón De ese extraño mujer? Por intento examinar su contenido Ella se puso a la defensiva Tiene que contener algo importante Entonces ya sabemos a dónde ir Buenas tardes señor Perdón ¿Quién es usted? Ah perdón el señor Soy el botón Es este establecimiento A su servicio señor Vale Estoy venido por el servicio A las habitaciones No sabrán dónde está la señorita May Creo que nuestra huésped La señorita May Está en el Escusada Si no necesitan nada Voy a retirar Que es todo el tiempo que quiera Se lo ruego Sí No esperen ¿Por qué será que siempre que vengo aquí Termino muerto de vergüenza? Es el fronche para disminuir un poco Ah me olvidaba Ah Qué rápido Puede decirle a la señorita May Que tiene un mensaje Dígale que el señor White De Blue Corp Le ha llamado Se lo diré De acuerdo White De Blue Corp ¿De qué me suena ese nombre? White Ese fue el único nombre Que descubrió todo Mi hermana me lo dijo White Es el que arruinó La vida de la madre De la mujer ¿Coincidencia? No sé Que sobresale de ese cajón Es la ocasión De ver Que hay en su interior Vaya Vaya Un sistema de escuchadas telefónicas ¿Para qué necesita Esto Una mujer como ella? Algo realmente Es escuchación Esta Es el tamaño ¿Por qué tendría Algo así En su habitación Hotel? Lo sé De que esto Esconde algo En fin Sin duda Voy a usar esto Prueba en el juicio de mañana Para ayudar a Maya Voy a llegar Hasta el fondo De esta mujer Digo En fin Ya me entendí Ah El botón me sigue aquí Voy a denagarse Me voy a dar ganas Por verla mañana Justamente En el tribunal Continuará Bueno gente Esto ha sido todo En esta ocasión Si les gustó el video De leer No lo olviden Tampoco olviden Suscribirse a mi canal Si están interesados En ver más videos Como este Si quieren darme Alguna sugerencia Déjenlo aquí En la caja de comentarios O también En mis Facebook Donde Lo estoy revisando Constantemente Y Lo olvidé de decir En el último video Que hice En el tutorial Un saludo especial A Fernando Díaz Gracias por la idea De Paul Libre Amigo Pero Siento que todos Quieren verme enojado No sé por qué Sin más Eso ha sido todo Aquí se está En el Gamer 120 Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video